Mediante la aplicación de diferentes puestos de control en sectores estratégicos de las vías del Cesar, en las últimas horas se logra la captura de una persona, la cual tenía en su poder más de 70.000 gramos de clohidrato de cocaína. Unidades de Policía Nacional pertenecientes a la seccional de tránsito y transporte al sur del departamento, en la vía que conduce de Bucana a Aguachica en el sector de Aguaclara, mediante información por parte de fuentes humanas, se ordena la detención de un vehículo tipo camión de servicio público, el cual es conducido por Simón Albeiro Tarazona, de 29 años de edad. En el municipio de Aguachica se presentó la captura de un ciudadano, el cual conducía un camión, en la ruta que conduce a Ocaña a Aguachica. Unidades de la Policía de Tránsito y Transporte lo intersectan y le realizan una inspección al vehículo, encontrando dentro de sus tanques auxiliares de combustible alrededor de 70 kilos de clohidrato de cocaína. Ese es un resultado operacional importante para la zona y para el departamento en cuanto a la incautación de clohidrato de cocaína. La persona, el vehículo y la sustancia quedan a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Por lo anterior, el detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía en turno de Aguachica, por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. La sustancia está evaluada en 336 millones de pesos. En audiencia e imputación de cargos, le fue ordenada la medida de detención intramural.